todos hemos comenzado siendo una sola célula es admirable pensar que desde algo tan minúsculo nos vamos desarrollando en un organismo biológico tan complejo y tan maravilloso como es todo un ser humano pero además de la evolución puramente biológica tenemos también un desarrollo cognitivo emocional social estético moral que están muy influidos por la familia la cultura la sociedad es una de las polémicas clásicas no que volvemos a encontrar siempre al tratar por ejemplo del desarrollo personal esa discusión sobre en qué medida influye la herencia genética y en qué medida lo hace el ambiente hasta qué punto estamos determinados por la biología o qué fuerza tiene la cultura la familia en la educación hasta dónde llega a nuestra capacidad personal para modelar nuestro propio desarrollo otra controversia en este ámbito suele ser si es válido o no dividir el desarrollo en etapas bien marcadas relacionadas con la edad un ejemplo bien conocido y muy influyente de esta división en etapas lo encontramos por ejemplo en las teorías de piaget y de su escuela ahí son muy importantes las etapas en el desarrollo de la inteligencia lo que ya hablan pues la la sensorio motriz típica del niño hasta más o menos los dos años de edad después hasta los siete años la etapa preoperacional entre los siete y los once años la etapa de las operaciones concretas a partir de los 12 años ya incluyendo toda la edad adulta hablan de la etapa de las operaciones formales pero muchos autores critican con argumentos muy válidos esta compartimentalización en etapas y defienden que es más acertado entender el desarrollo como algo más gradual y continuo y también otros otras escuelas insisten en que las diferencias entre los individuos son tan importantes que prácticamente invalidan estas visiones estructuradas del desarrollo bueno hay muchas teorías muchas soluciones interesantes cuando estamos pensando en el desarrollo de las personas que nos dan luz para nuestro trabajo de profesores es muy claro no que para un proceso por ejemplo de infantil o de primaria será muy importante entender el nivel de desarrollo en el que se encuentran sus alumnos porque condiciona pues podríamos decir totalmente su enseñanza y su trabajo como educadores después de la pubertad el desarrollo y la maduración de las distintas personas depende ya de muchos más factores y la edad ya no es tan determinante pero sigue siendo muy importante que los profesores también en secundaria y en la universidad entendamos bien las situaciones de desarrollo de nuestros alumnos con sus requerimientos y con sus necesidades específicas en el desarrollo personal es importante tener en cuenta las habilidades cognitivas distintos tipos de memoria la capacidad de atención la capacidad de planificación etcétera pero también es importante no olvidar que junto a ellas están por ejemplo con un gran papel las habilidades emocionales que son las que nos permiten manejar la frustración reconocer y controlar las emociones propias identificar y entender las emociones y puntos de vista de los otros y las habilidades sociales e interpersonales que son las que nos permiten interpretar las situaciones en las que estamos saber conducirnos en las relaciones con los demás resolver conflictos interpersonales cooperar con nosotros trabajar en grupo empatizar sentir compasión hacia los demás hay evidencias muy claras de que las competencias sociales emocionales y cognitivas se van desarrollando a lo largo de la vida y que son todas en conjunto no solamente las que se refieren directamente al aprendizaje de conocimientos las que son importantes para lograr una vida plena ya sea en la escuela en casa en la vida profesional o en la vida social y todas estas habilidades son educables en todas ellas para mejorar debemos aprender conocerlas mejor usarlas cada vez mejor el desarrollo personal y profesional no consiste sólo en aprender conocimientos o habilidades profesionales sino que los aspectos emocionales sociales y morales son también muy importantes los profesores ayudamos a nuestros alumnos cuando educamos activamente estas competencias por ejemplo si programamos actividades en las que los alumnos trabajen cooperativamente o en las que se realice un servicio a otras personas o instituciones que lo necesiten actividades a lo mejor en las que se ven involucradas las familias o empresas u otras organizaciones u otras instituciones el entorno etcétera eso no es una pérdida de tiempo sino que bien planificadas y bien desarrolladas son contribuciones de primer orden al buen desarrollo de la persona de los alumnos que tengamos un buen planteamiento educativo sea en primaria en secundaria o el nivel universitario debe incluir programas específicos de educación emocional social moral etcétera se solicitar que un 1 a 3 por ciento de la población es psicópata pero con la excepción de esta pequeña proporción los seres humanos somos seres morales y nos preocupa lograr el bien y evitar el mal queremos ser constructores del bien personal del bien de la sociedad y la educación juega un papel de de primera importancia en este anhelo humano